El empleo de los trabajadores cualificados y los directivos CAE pese a la recuperación, la contratación de profesionales de más nivel se reduce durante nueve meses en industria y construcción de la comunidad a más nivel, baja el empleo. Al menos esto es lo que ocurre con los trabajadores cualificados de la industria manufacturera y la construcción y con los directivos y gerentes en la comunidad valenciana en lo que llevamos de año. Así como la ocupación en general ha crecido del primer al segundo trimestre un 2,69%, en el caso de los obreros y albañiles con mayor formación se ha registrado un descenso del empleo del 5,09%, mientras que con los ejecutivos la reducción fue del 2,65%. Esto se suma, a que en el primer colectivo la ocupación encadena bajadas nueve meses consecutivos, según los datos de la encuesta de población activa, EPA, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, INE. En contexto, la comunidad ha registrado la mayor caída de empleo de directivos en España de abril a junio, pasando de 82.900 a 80.700 ocupados con 2.200 puestos menos. De esta manera, ha duplicado a la segunda comunidad que más ha perdido, Castilla y León, con una reducción de 1.100 directivos y gerentes con empleo. Asimismo, la comunidad ha perdido parte de la mejora que había registrado desde el estallido de la crisis. En el primer trimestre recuperó los niveles de 2013, donde alcanzó los 82.800 ocupados pero entre abril y junio ha sufrido una caída que rompe con estos niveles de crecimiento. Estos datos contrastan con el conjunto de España, donde la recuperación económica ha venido acompañada de la creación de 21.000 puestos de directivos, hasta alcanzar los 799.900 directores y gerentes de empresas en el segundo trimestre de 2018. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha registrado el mayor incremento con la creación de 7.300 nuevos puestos de ejecutivos y gerentes, seguida de Cataluña con 5.300, Baleares con 3.200 y Andalucía con un aumento de 3.100. De esta manera, el empleo de directivos en España ha crecido por quinto año consecutivo. Este repunte se asocia sobre todo al incremento de los puestos de trabajo en la rama de servicios de restauración, personales, protección y vendedores que en el caso de la Comunidad Valenciana ha registrado un aumento del 9,83% entre abril y junio de este año respecto al primer trimestre del mismo ejercicio. En línea con la caída del empleo de directivos, en el último año se muestra un claro envejecimiento de las personas desempleadas, sobre todo en la Comunidad, que registra un aumento de 5 puntos en el desempleo entre los mayores de 45 años, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. En él se muestra cómo el colectivo de personas ocupadas no ha dejado de envejecer desde el comienzo de la crisis. También sufren una situación similar en Castilla y León, con un aumento de casi 7 puntos, y en Aragón, con un crecimiento de 7,4 puntos en el desempleo de las personas que pertenecen a este rango de edad. Además, en España, la ocupación se ha situado en el segundo trimestre de este año en niveles cercanos a los de 2009, con más de 19 millones empleadas, de acuerdo con la EPA, pero las diferencias entre las regiones se mantienen. De esta manera, encontrar empleo sigue siendo más difícil en las autonomías del suroeste que en las del noreste, entre las que hay claras diferencias en los niveles de ocupación que ya se veían en momentos previos a la crisis económica, según el informe de FEDEA. En la mitad norte, las tasas son inferiores al 14%, mientras que la mitad sur registra unas tasas muy superiores. ¡Gracias!